Hola, soy Hamilton Piedra, mi misión es brindar la seguridad a lo largo del Deportivo Cuenca. Y tu misión, aportar con la seguridad en la Atenas del Ecuador. No seas parte de las estadísticas, ¿para qué exponerte? Dile no al consumo de alcohol en espacios públicos. Súmate, si bebes, pagas. Recuerda, si bebes, pagas. Recuerda, si bebes, pagas.